Vamos a buscar y a encontrar, seguro, certezas. Saludo a Daniel Colombo, facilitador, master coach, ejecutivo, especialista, alta gerencia, profesionales, fundador de NecesitoCoaching.com, una personalidad destacada en LinkedIn. Así que bueno, ahí está, Daniel Colombo, además es locutor, colega de hace muchos años, igual que yo. Pero un gran saludo, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, un gusto conversar con vos y con toda tu gente. Bien, te invitaba, te convoqué, para que nos ayudes a entender y, bueno, a encontrar certezas. Y yo dije, ¿qué título le pondría? En medio de tanta incertidumbre, pandemia, aislamiento, nadie sabe, ni los que saben, saben hasta dónde va esto. Digo, busquemos nosotros el liderazgo de las certezas, de acá para adelante, por supuesto. Lo que ya pasó, ya está. Pero digo, de acá para adelante, ¿cuál es tu mirada frente a todo esto? Bueno, sin duda estamos atravesando, no es nada nuevo, ¿no? Un momento trascendental en la humanidad y muchas personas pueden tomar esto como una oportunidad para despertar, para descubrir cosas nuevas en ellos mismos, en los demás, en sus entornos laborales. Y también muchas otras personas están quedadas, se quedaron de alguna manera esperando que esto pase para poder accionar. Y eso es efecto de lo que vos mencionabas muy bien, la incertidumbre, que como característica principal tiene lo que vos definís como falta de certeza, digamos, o la incerteza. Y la incertidumbre también implica que se alteren muchísimo los estados emocionales internos de las personas, porque en general a la mayoría de los seres humanos nos gusta, de alguna manera, poder anticiparnos un poco a las situaciones, poder planificar, tener algunos objetivos que podemos ir cumpliendo. Entonces, por eso, por ejemplo, un hecho tan simple como los objetivos que nos pusimos en diciembre del 2019, comenzando el 2020, probablemente se van a ver demorados y no trastocados totalmente. Y eso implica, por un lado, una dosis de frustración, de decepción, en la que convendría trabajar desde las herramientas de inteligencia emocional, ese umbral de tolerancia a la frustración, a través de la flexibilidad, que es un tema que podríamos hablar también, y también adaptarnos al nuevo tiempo. Una característica que tiene este momento es que la definición técnica es un momento vica. Vica significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esa es una definición que viene de hace muchos años en el mundo de los militares, en Estados Unidos, que cuando en situaciones de intervenciones bélicas, cuando había incertezas, cuando había situaciones donde no había información, donde todo era confuso, mucho caos de situaciones contrapuestas, dando vuelta, por ejemplo, opiniones, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero eran diametralmente opuestas, se lo define como un momento vica. ¿Y por qué traigo esta definición, Andrés? Porque a mí me parece que cuando tenemos algo de claridad sobre, por lo menos, de las definiciones, le podemos poner un marco, lo podemos encuadrar, y de alguna manera eso nos da un entorno de cierto, lo que podríamos llamar seguridad psicológica, donde nosotros sabemos que esto tiene una definición, que esto pasa por algo, que esto tiene de alguna manera un propósito, tal vez no lo vamos a ver hoy al propósito, yo soy de los que cree que la experiencia del coronavirus tiene un propósito, viene con un sentido de experiencia humana, un sentido transformador, para aquellos que lo sepan ver. Yo muchas veces estoy compartiendo conferencias estos días en empresas, o hablando a través de Instagram, o en este caso como un video con tu comunidad, donde muchas personas preguntan cosas y dicen, bueno, pero nada va a cambiar, todo va a ser igual, el mundo va a seguir siendo el mismo. Probablemente para millones de personas va a ser así, pero para una gran masa de personas el mundo va a haber cambiado. Y van a haber cambiado cosas tan básicas como las que cambiaron después del atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo. Claro. Donde el tema de controles de fronteras, el tema del comercio internacional, el tema de entradas o salidas de países, políticas de inmigratorias, el tema de que tal vez estimule más las economías regionales. Entonces va a haber toda una serie adaptativa de medidas, y por supuesto también tenemos que estar... Eso... Traigo de nuevo la palabra. Sí. Sí, te quería consultar desde el afuera, pero desde el adentro nuestro también tiene que haber un clic, como decías vos, para bien o para mal. Si lo tomamos bien va a servir para nuestra reingeniería, por poner un nombre, aunque sea emocional, porque ha tenido y tiene, o en todo caso dejará una marca, la cual nosotros debemos tomar y seguir adelante, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso que ponía primero un marco externo, porque por ejemplo, si vamos a una definición de incertidumbre, nosotros generalmente asociamos la incertidumbre con el caos, el caos situacional, digamos, el caos en el que estoy inmerso. Entonces, la incertidumbre básicamente es un caos externo que tiene repercusión en generar un caos interno. Depende de cómo yo gestione ese caos externo, si tengo alguna influencia sobre eso o no, es el tipo de resultado que voy a tener sobre ese caos interno. Lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, en este momento que nosotros estamos en una situación, donde estamos grabando este video, es mayo del 2020, aislamiento social. Junio. Junio, ya estamos en junio, ¿cierto? Junio del 2020, me quedé en mayo. Ya estamos en junio del 2020. Aislamiento social, medidas de prevención, muchas personas preocupadas por su futuro laboral o porque va a pasar con su negocio y demás. Eso genera caos externo de aspectos sobre los que yo no tengo ningún control. Porque en general se genera un caos interno sobre aquellas cosas sobre las que yo no tengo ningún control. O cosas a las que yo le doy tanto poder donde yo pierdo mi poder personal. Lo de ahora lo vamos a ver cuando vayamos al caos interno. Entonces, frente al caos externo, ¿qué puedo hacer? ¿Quiero estar mejor en el caos externo? ¿Puedo hacer algo para estar mejor? ¿Sí o no? Si no puedo hacer nada con la situación, como por ejemplo esas medidas que de pronto yo no puedo hacer nada para cambiarlas porque están establecidas y de alguna manera tengo que aceptarlas y empezar a adoptarlas, lo que puedo hacer ahí es pasarme a un modo propositivo, digamos. No ponerme en guerra en contra de las medidas. Y adaptarme lo mejor posible para esas medidas. Hace unos días, en la ciudad de Buenos Aires, por si están viendo este video de otro lado, a las 8 de la noche, 9 de la noche, a veces se hacen reconocimientos para los médicos y demás, como en tantas ciudades del mundo. Y ese día justo estaba el presidente de la nación dando un anuncio de próximas medidas sobre la cuarentena, ¿no? Y de pronto escucho un grito de una señora en el barrio, pero un grito desaforado por el balcón, como queriéndole hablar a los gritos al presidente de la nación, diciendo, basta de cuarentena, no soporto más la cuarentena y demás. Se estaba descargando a la señora con todo derecho también, porque obviamente a muchas personas nos descoloca esta situación desde el punto de vista emocional. Es una situación muy atípica. Se te mueve toda la entería tuya, digamos. Exacto. Es nuestra primera pandemia, ¿no? De pronto, el otro día leía testimonios de personas que estuvieron en los campos de concentración, donde han estado de pronto enterrados en un pozo para poder protegerse durante dos o tres años, donde apenas recibían una ración de agua y de pan todos los días, para protegerlos del exterminio. Y esta persona, que ya tiene 95 años, decía, bueno, estás en casa, tenés algo de confort, tenés comida todos los días, tenés cómo refugiarte. Entonces, por ahí lo más duro se vive de otra manera, ¿no? Las personas en situación más vulnerable, que no tienen dónde vivir, o que viven en la calle, o que necesitan realmente asistencia. No estoy hablando del asistencialismo per se, digamos, sino un asistencialismo que realmente haga falta, porque siempre me gusta incentivar el poder humano de regenerativo, digamos, de poder hacer cosas y salir adelante por uno mismo. El de la mano abierta. Y te quería preguntar, frente a esto, eso, la gente, la sociedad, los líderes, ¿hay nuevos líderes? ¿Cómo separan los dirigentes de las grandes compañías, pero también, no sé, un padre de familia, un jefe de una pyme, alguien que tiene empleados a cargo, un docente? Son, creo, los nuevos líderes, pero digo, ¿tienen que tener algo diferente frente a lo que nos va a venir de acá para adelante? Sí, y tienen un componente de lo que quería completar la idea anterior, de cómo gestionar el caos interno. Porque en el caos externo, ahí puedo hacer algunas cosas para colaborar con eso que yo no puedo modificar. Pero en el caos interno también tengo dos elecciones, si quiero estar mejor o no. Si no quiero estar mejor, ya sé cómo voy a seguir. Pero si quiero estar mejor, por ejemplo, una cualidad que también tienen estos nuevos líderes de los diversos campos, como vos mencionás, es la cualidad de la empatía, la cualidad de ponerme en los zapatos del otro, y más que eso, es como de poder entender desde qué lugar emocional el otro se está queriendo expresar. Y esto sucede mucho en el liderazgo al que vos te referís, el liderazgo de equipos, porque ya sea que hay situaciones, por ejemplo, tengo muchos clientes, yo me dedico al coaching empresarial, básicamente, esa es mi especialidad. Y hay muchos clientes que tengo de sectores favorecidos en este momento, pero otros clientes que no. Entonces, ahí hay una gran dualidad. Cómo liderar en sectores favorecidos, digamos que aparentemente sería más fácil y no es necesariamente así, porque también en el sector favorecido, el colaborador, el trabajador, a veces siente un poco de culpa. Además del agradecimiento de haber estado, digamos, en esa empresa, en ese momento, y poder seguir adelante y trabajando, le agarra un poco de culpa, porque en su entorno seguramente se está pagando un costo, por ejemplo, en esta situación. Ahora, el otro liderazgo, el liderazgo crítico, digamos, en una situación de un contexto muy difícil, como puede ser, por ejemplo, muchos docentes que tuvieron que adaptarse a un formato online, muchos sindicatos que han tenido que también flexibilizar sus exigencias, porque si no, no había forma de poder continuar adelante. Y esta es una gran revolución, no solamente en nuestro país, Argentina, sino también a nivel global. Es decir que ahí se incorpora lo que venía mencionando antes de la flexibilidad interna. Hay algo muy interesante sobre eso, Andrés, que tiene que ver con los coeficientes. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la era postindustrial, la era industrial, digamos, ahí se estableció como medida, como norma para las personas, el coeficiente intelectual, digamos. De alguna manera se te medía por la inteligencia que tenías. Hace unos 20 años, a través de la obra que compiló y desarrolló a nivel mundial, Daniel Goleman, con la inteligencia emocional, se empezó a hablar de coeficiente emocional. Quiere decir que, por ejemplo, ahora vos vas a buscar un trabajo, y no solamente te preguntan por tus competencias técnicas, por lo que vos sabés hacer de acuerdo a tu título profesional, sino también de las habilidades blandas. ¿Sí? ¿Qué capacidad emocional tenés? Y hace unos 7, 8 años se empezó a hablar del coeficiente de adaptabilidad. El coeficiente de adaptabilidad, hoy te diría que junto con las habilidades blandas, son el 50% de lo que necesitas para salir adelante como líder y también como trabajador o como emprendedor. El coeficiente de adaptabilidad es aquel que nos permite estar a tono con cada una de las situaciones e ir reformulando cómo me planteo las posibilidades de éxito, de avance, de retroceso, y cómo encajo, por ejemplo, en una empresa, más allá de las situaciones que estén ocurriendo. Perfecto. Por supuesto que el proceso de adaptabilidad es muy difícil de darse en el caso de personas que tal vez son un poco rígidas, o la persona que tiene... Muy estructurada, ¿no? Muy estructurada, ¿no? Muy hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? La parte racional. Entonces ahí la experiencia práctica que podría sugerir es empezar a conectar, a tender puentes entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que es la parte más blanda, para desarrollar más la empatía, una cualidad de la que hablamos recién, la comunicación, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, que no es decir lo primero que se me viene a la mente o lo primero que me sale en palabras, sino también poder registrar al otro, ver desde qué lugar se está comunicando, qué le está pasando, y si es el momento más oportuno, por ejemplo, para tener una conversación valiente. Lo pongo en el contexto del coronavirus, dentro del liderazgo, ¿no? Por ejemplo, esta es una época donde tantos líderes, y estos nuevos líderes, o los líderes de la pandemia, le podríamos llamar como título de noticiero, ¿no? O de la post-pandemia, ¿no? O de la post-pandemia, claro. Exactamente, o de la post-pandemia. Por ejemplo, es un líder que sabe comunicar, y la comunicación es esencial. Y te diría que este es un momento para comunicar mucho y reforzar muchísimo el vínculo con los equipos y con los colaboradores que tenemos. Por ejemplo, tenés un negocio, no está funcionando en este momento porque no podés operar, ¿no? Por las condiciones que se están dando en tu país. Bueno, este no es momento, por ejemplo, para desaparecer de la mente de tus clientes. Tenés que estar más presente que nunca, y la mejor herramienta de eso es comunicación. Entonces, ¿con qué? Simplemente con presencia, haciéndole saber que voy a volver. Claro, tal cual. Estando. Puedo brindar consejos, hay restaurantes que están pudiendo operar limitadamente, pero, por ejemplo, conozco muchos emprendedores que son muy, muy valiosos, que realmente, por ejemplo, se han reinventado en ese momento, y conozco peluqueros que están vendiendo, por ejemplo, sets para que las señoras se hagan las manicuras en la casa. O la tintura. O la tintura. Y le mandan como las instrucciones, ¿no? Entonces, mandame tu color, yo te mando la tintura, y te mando todas las instrucciones paso a paso de cómo lo tenés que hacer. Y si querés, puedo estar con vos en una sesión en vivo, por Zoom, porque yo te voy explicando paso a paso cómo hacés la tintura y te la aplicás vos misma, pero yo te voy a estar guiando. Y te cobro por la sesión. Entonces, como vemos, ahí hay coeficiente de adaptabilidad full, digamos, ¿no? Porque cualquiera diría, soy peluquero, no puedo trabajar, me quedo en mi casa. ¿Qué es lo que está haciendo? Según dice John Maxwell, con quien tomé una certificación el año pasado, es un gran maestro de liderazgo. Ah, sí. Es un tipo grande, es uno de los que creó el concepto de liderazgo a nivel internacional. Vos sos de su team, de su equipo, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Soy miembro del John Maxwell Team, y él, justo en este contexto de pandemia, está dando una serie de conferencias a todos nosotros para, bueno, para acompañar el momento. Y él contaba algo muy interesante. John tiene escrito 100 libros. Y es una persona que trabaja con grandes personalidades a nivel internacional, con grandes empresas, con líderes de países, de todo el mundo. Y está un poco frustrado porque le gustaba mucho viajar. Y entonces, es una persona grave, ya tiene 70 y pico de años, y ahora no puede viajar. Entonces está full compartiendo contenido y realmente agregando valor, que es otra parte muy importante. Y él decía, yo observo en este momento que hay un 90% de las personas que están, de alguna manera, esperando que esto pase, y hay un 10% que están tomando acción sobre ese futuro. Quiere decir, mirá que interesante, cuando planteabas el tema del día de hoy, ¿no? Cómo hablar del tema de certezas. Tal vez nosotros no tenemos ningún tipo de certeza en este momento de cómo van a ser las cosas. Pero sí puedo trabajar la certeza del día a día. El enfocarme como en el solo por hoy, ¿no? Como en los grupos de autoayuda. Decir, bueno, solo por hoy, voy trabajando lo mejor que puedo y esa es la certeza en la que me puedo afirmar internamente para poder proyectarme. Genial. Daniel, te quiero agradecer este tiempo. Obviamente el tema es muy extenso y estamos haciendo un recorrido, pero este acercamiento tuyo y la claridad, bueno, nos viene muy bien y, por supuesto, prometo, si podés, volver a tenerte acá y charlar en este pequeño espacio. Así que, bueno, como siempre, agradecido a vos y a todos tus, a tu tiempo, pero además todo lo que nos contaste. Muchas gracias, Andrés, a vos por esta oportunidad de compartir. También un aliento muy grande para las personas que no la están pasando bien en este momento y que sepan también que esto va a pasar y que todos tenemos el poder regenerativo de la resiliencia, ¿no? La enorme capacidad de reinventarnos y de salir fortalecidos a partir de experiencias que nos parecen extremas. Así que te invito a explorar todos los recursos, que es una caja inmensa de recursos que a veces no la podés ver porque no tenés como muy expuesto tu potencial, pero todos la tenemos. Así que bucea un poco adentro tuyo que eso va a ir apareciendo y si no, busca ayuda, ¿no? Para una persona que te pueda ayudar. A veces el psicólogo o el psiquiatra o a veces puede ser un coach o un mentor, pero son personas que tal vez te pueden acompañar en ir sacando lo mejor de vos de esa caja de herramientas para que puedas ir creando esta nueva realidad. Genial. Fuerte abrazo, Daniel. Gracias por todo. Gracias, Andrés. 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 Gracias, Andrés.